Muy buenas tardes, gracias Matías por estar acá, por cubrir este evento nuevamente. Tu trabajo es espectacular. Bueno, este evento hoy 7 de julio ha colmado, como ves vos, la tribuna está que estalla, muchos competidores, la verdad que es espectacular. A pesar del frío, se ha completado el estadio. Más de 500 competidores, pongámosle 600. Se están disputando la categoría de formas en este momento, infantiles, ya finalizaron todos los cadetes, todos los juveniles, todos los precompetitivos, estamos en las luchas de cadete, espectacular. Y están en las otras áreas, porque tenemos 5 áreas, están empezando las categorías de luchas juveniles. La verdad que un día estupendo para lo que es mis 50 años de taekwondo, de trayectoria como escuela y como asociación. Y nada más que decir, estoy en la federación más grande, la federación bonaerense. La verdad que estoy contento de trabajar ya hace 5 o 6 años. La verdad que esto es espectacular. Un regalo que me ha venido del cielo. Y a su vez decirte, hace pocos días, 30 días, todavía no, he llegado de Corea. Una experiencia espectacular también. Bien, a su vez les quiero comentar también que tuve una sorpresa. Vino el presidente de la federación bonaerense, señor Julio Olivares. Me vino el licenciado también de sorpresa. Es un regalo. El licenciado Ignacio Contán. Y el presidente de la confederación, Ricardo Torres. Después tuve la visita de muy buenos profesores, mucha gente. Como por ejemplo, la de Lamparita González, que me trajo la mayoría de competidores y fue la persona que llevó el premio mayor. Después Eduardo Guzmán. Después estuvo Ricardo Pomares. Gente de nombre, de mucha trayectoria. Lo tuvimos a Zamorano Juan, próximo a viajar a los Juegos Olímpicos. A Dilan, también que va a estar allá. Y faltó la presencia de Luquita, pero estuvo el papá, Lucas Guzmán, que también va a estar en los Juegos Olímpicos. ¿Qué más pedir? Un torneo, pum, para arriba. ¡Vamos, Sion B!